La madrastra de un niño de 5 años identificado como Julio, quien fue localizado sin vida al interior de la vivienda que habitaba en Morelia, Michoacán, fue requerida por las autoridades estatales y se encuentra en calidad de presentada, al ser la principal sospechosa del crimen que ha indignado a la población. Julio fue localizado sin vida pasada la medianoche del viernes en un domicilio ubicado al poniente de Morelia. Según los primeros reportes, presentaba severas huellas de violencia, además de un estado de desnutrición, afirmó el procurador de justicia José Martín Godoy Castro. Los compañeros de la unidad del escenario del crimen apenas están concluyendo su trabajo. Es un niño de aproximadamente 5 años de edad y que presenta marcado estado de desnutrición a simple vista y bueno, trae algunas huellas de lesiones, se va a estar checando para ver de qué se trata. Godoy Castro informó que la Procuraduría General de Justicia no contaba con denuncias previas en este caso por maltrato infantil, sin embargo se realiza la investigación y están a la espera del resultado que arroje la necropsia practicada al niño para determinar la causa de la muerte. Con imágenes de Erick Sánchez, Xochitl, Nueva Cruz, Notivideo.